Apoyaron estudios principales de Canal 6, qué gusto saludarle, vamos a presentarles el informe policial del fin de semana, con nosotros va a conversar el vocero Fermán, qué gusto saludarle, cuéntenos sobre el informe de este fin de semana. Sí, en el fin de semana, el día viernes, en el sector de Occidente se realizó el lanzamiento de la operación Candado, donde estuvo presente el director estratégico de nuestra Policía Nacional, con la presencia de las diferentes unidades operativas, y se estuvo trabajando en constante conjunto todas las unidades operativas de la Policía Nacional en el departamento de Lempira, dando como resultado la detención de siete ciudadanos por delito, cinco de ellos por porte ilegal de arma de fuego de uso comercial, y dos de ellos por maltrato familiar. También la detención de 232 ciudadanos por diferentes faltas a la Ley de Policía y Convivencia y Seguridad Ciudadana, también 117 armas blancas que fueron decomisadas por portarlas de manera visible y bajo la ingesta de alcohólicas, 82 litros de aguardiente, 403 unidades de cerveza, 18 vehículos, y 64 licencias que fueron decomisadas a conductores por diferentes faltas a la Ley de Tránsito. Un excelente trabajo por parte de la Policía Nacional para brindarle seguridad a las personas que viven en el departamento y también los que visitan este lugar turístico. Sí, como Policía Nacional estamos en la obligación de dar una respuesta positiva a la población nacional o los ciudadanos que visitan este departamento de Lempira. En los últimos días contamos con el apoyo de 25 aspirantes a policía que están realizando su práctica profesional. Todo esto viene a ayudar a la institución a tener más personal humano disponible y también dar una mejor respuesta, como puede ver el fin de semana relativamente tranquilo, sin incidencia, solo con logros positivos. Y vamos a seguir continuando y dando un estricto cumplimiento a la Ley de Policía y Convivencia y Seguridad Ciudadana. Como puede ver, 232 detenidos durante el fin de semana, más de 100 armas blancas decomisadas, 5 armas de fuego decomisadas y aguardiente decomisado que se ha transportado de manera clandestina en estos municipios del departamento de Lempira. Muchas gracias. Están las palabras del vocero sobre la actividad que ha tenido la Policía Nacional en el fin de semana acá en el departamento de Lempira. Nuestro reporte regreso a Estudios Principales. En Gracias Lempira les informó Gerson Lara.